AP Ediciones Naturales presenta La reunión cumbre del biólogo argentino Aníbal Parera y el naturalista y fotógrafo consagrado Francisco Erice Los mamíferos de la Argentina y la región austral de Sudamérica Una obra maravillosa, un libro increíble que reúne las mejores fotografías, dibujos, mapas e ilustraciones de la fauna silvestre de Sudamérica Segunda edición, celebrada por el público y la prensa Un libro sorprendente